Bueno, la tarde de hoy inicia con la sustentación del anteproyecto de la estudiante Sara Carmona Otero, titulado Uso de aplicaciones multimediales para dispositivos móviles y resolución de problemas en niños entre los 5 y los 6 años. Este anteproyecto de investigación está asesorado por los profesores Jorge Fernando Zapata y Doris Adriana Ramírez. En esta ocasión actúan como evaluadores los profesores Ana Roga y Cartul Vargas. Adelante Sara. Bueno, buenas tardes. Como ya les ha anunciado Rocío, les voy a presentar la propuesta de investigación que he elaborado. Mi nombre es Sara Carmona Botero, soy estudiante de la maestría en Educación y TIC, por supuesto, y soy profesional en comunicación y lenguajes audiovisuales. Los asesores de mi trabajo en investigación son la profesora Doris Adriana Ramírez y el profesor Fernando Zapata. Y mis evaluadores son el profesor Cartul Vargas y la profesora Ana Roga, a quienes agradezco hayan leído mi proyecto y todas las recomendaciones y sugerencias que me dieron. Iniciamos entonces con el título del proyecto, que es Uso de aplicaciones multimediales para dispositivos móviles y resolución de problemas en niños entre los 5 y 6 años. Y el tema que convoca este proyecto es el uso de medios y tecnologías convergentes para fomentar procesos educativos. En ese marco de ideas, entonces, el objeto de estudio que me atañe es el uso de aplicaciones multimediales para dispositivos móviles con el fin de favorecer la habilidad de resolución de problemas en niños entre los 5 y los 6 años. Comencemos entonces por el contexto en el que se da este proyecto. Parto entonces de la aparición y uso exponencial de los dispositivos móviles durante los últimos 10 años, donde se identifica que todas las regiones de mercados emergentes experimentaron una duplicación del tráfico de datos en el 2013. Y Cisco Systems, que es una empresa de venta, mantenimiento y consultoría de telecomunicaciones, ha identificado que el tráfico mundial de datos móviles creció 81% en 2013 y en América Latina creció un 105%, lo que nos habla de un crecimiento exponencial del uso de este tipo de dispositivos. En ese orden de ideas, entonces, se ha identificado un potencial del uso de este tipo de dispositivos en la educación y la UNESCO, me sale mal ahí, qué pena la diapositiva, me disculpo, pero estaba bien, se traslapó. La UNESCO habla de que a medida que aumenta la potencia y funcionalidad, además la asequibilidad de estos dispositivos, es posible que aumente también su capacidad de apoyar el aprendizaje de formas nuevas. En este orden de ideas, entonces, tendré que hablar del aprendizaje móvil, pues el uso de estos dispositivos móviles y su potencial en la educación ha dado origen a un nuevo paradigma educativo denominado Mobile Learning o aprendizaje móvil, donde la UNESCO identifica algunas ventajas dentro de las cuales ellos señalan mayor cobertura de la educación, igualdad de oportunidades, aprendizaje personalizado, respuesta y evaluación inmediatas. Además, dicen que el uso de dispositivos móviles puede permitir un uso productivo del tiempo en el aula, entornos que maximicen su comprensión, mejora del aprendizaje continuo y una relación educación formal y no formal. Lo que nos puede dar algunas ideas de que es posible que el uso de dispositivos móviles permita fomentar ciertos procesos formativos. También, entonces, esto nos habla de que el aprendizaje móvil se orienta sobre todo al aprendizaje colaborativo, flexible, espontáneo, informal y basado en la resolución de problemas. Y se identifican dos características principales dentro de estas ventajas. Una de ellas son las características técnicas y, en segundo lugar, la capacidad como sistema de aprendizaje de vincular diferentes tecnologías que, de una manera u otra, se comparten a nivel mundial. Al hablar de aprendizaje móvil, entonces, también me remito al aprendizaje multimedial, que lo desarrollaré más profundamente al hablar del marco teórico, pero que aquí, pues, doy como un inicio, donde se entiende que el aprendizaje multimedial es el proceso en el que los mensajes son presentados a través de imágenes y palabras. ¿Por qué mencionar el aprendizaje multimedial? Porque la mayoría de los dispositivos móviles, como verán más adelante, tienen capacidad multimedia. Y en este orden de ideas, habrá que vincular estos dos conceptos. Cerrando un poco, entonces, este contexto desde el que parto, vengo a Colombia e identifico qué se ha realizado en torno al uso de dispositivos móviles. Es posible identificar que se han planteado programas, planes y políticas de educación gracias al incremento del uso de dispositivos móviles. Y Colombia es uno de los pocos países de Latinoamérica que considera el aprendizaje móvil dentro de sus políticas públicas. Además, en el contexto latinoamericano, Colombia identifica que la penetración de Internet es de suma importancia para el uso de este tipo de dispositivos en los contextos educativos. A pesar del creciente desarrollo y la penetración de dispositivos móviles, es posible evidenciar una postura aún instrumental en estas políticas, planes y programas que plantea Colombia sobre el uso de dispositivos y educación. Esto lo podemos evidenciar en programas como Computadores para Educar, Dive Digital Colombia y el Plan de Educación de Calidad de Colombia, que son, digamos, los tres principales programas que vinculan el uso de dispositivos móviles en contextos de formación, donde ellos plantean que la alfabetización, uso y penetración es, digamos, su objetivo principal. Entre ellos, entonces, me centro en el Plan de Computadores para Educar, que tiene una variante que ahora se llama Tabletas para Educar, donde se han dedicado a dotar a las instituciones educativas de nuestro país con estos dispositivos. Cabe entonces preguntarse cuál es la funcionalidad de este tipo de dispositivos en el contexto y, finalmente, cuál es el aporte que le está dando al campo de formación. Cerrando entonces un poco más del contexto, de acuerdo con el título que les comentaba de mi proyecto de investigación, será necesario entonces evidenciar cuáles son las políticas públicas en primera infancia, porque como lo mencioné inicialmente, trabajaré con niños de 5 y 6 años. Entonces, ¿cuáles son las políticas públicas en primera infancia que atañen al uso de dispositivos móviles? Pues tendré que decir que se evidencia todavía ausencia de políticas públicas que vinculen el uso de dispositivos móviles para la primera infancia en entornos educativos, pero también es muy importante señalar que, de acuerdo con la OCDE, es importante y fundamental la educación en la primera infancia. De acuerdo con el estudio realizado en 2009, el estudio PISA, que como bien saben, ustedes participan, estudiantes de 15 años, se evidenció que aquellos que asistieron a una escuela de educación infantil obtuvieron resultados superiores a aquellos que no lo hicieron. Por ende, podríamos reconocer la importancia y potencial de la educación infantil. En este orden de ideas, entonces, tendré que identificar las dimensiones que, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, debe desarrollar la educación de la primera infancia. Estas son siete, la dimensión socio-afectiva, corporal, cognitiva, comunicativa, estética, espiritual y ética, dentro de las cuales me centraré en la dimensión cognitiva, dado que en esta dimensión es donde podremos ubicar la resolución de problemas como punto focal de esta propuesta de investigación. Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, entonces, las competencias en primera infancia son entendidas como la capacidad general de establecer normas abstractas y coherentes que dan origen a predicciones, atribuciones causales e interpretaciones. De acuerdo entonces con esta definición, podremos entender que la resolución de problemas será entendida como una capacidad o competencia que se encuentra dentro de la dimensión cognitiva del niño. Y, como veremos más adelante, esta capacidad incluye otras habilidades como la atención, la generación de hipótesis, el establecimiento de relaciones causales, entre otros. La justificación de este proyecto de investigación se enmarca en la aparición del uso de tecnologías de la información y la comunicación, que aunque estas tecnologías aparecen en un contexto que no es propiamente el educativo, definitivamente impactan el contexto cultural y este en esta medida también está relacionado con la educación, como lo plantea Vygotsky en su teoría del constructivismo, que influye fuertemente el planteamiento de esta propuesta. En este orden de ideas, entonces, será necesario preguntarse en qué medida las tecnologías de la información y la comunicación contribuyen a la aparición de lo que podríamos llamar una nueva cultura educativa y, en una nueva cultura educativa, reconocer cómo la educación puede propiciar espacios para generar o favorecer habilidades cognitivas en la primera infancia, reconociendo la importancia de la educación en la primera infancia y, más concretamente, cómo espacios formativos que utilicen dispositivos móviles pueden favorecer la resolución de problemas en niños entre los 5 y 6 años, que además se considera una de las habilidades que puede posibilitar el pensamiento científico como una de las capacidades necesarias para los ciudadanos del siglo XXI en la sociedad de la información y del conocimiento en la que estamos. De esta manera, entonces, llegamos a la pregunta de investigación que me propongo responder y es cómo puede el diseño y experimentación de una estrategia de formación, apoyada en el uso de aplicaciones multimediales para dispositivos móviles, favorecer la habilidad de resolución de problemas en niños entre los 5 y 6 años. Pueden ver, entonces, que tengo tres ejes temáticos en esta pregunta. El primero de ellos es el aprendizaje móvil, desde donde tendré que definir qué son dispositivos y qué son aplicaciones móviles. El segundo de ellos es el papel del maestro, cuál es la mediación y cuáles son las estrategias que utiliza el maestro en espacios formativos haciendo uso de dispositivos móviles. Y por último, la resolución de problemas que, como les contaba ahorita, cuenta con otro tipo de habilidades como la tensión, la formulación de hipótesis, la planificación, establecimiento de relaciones causales y la interpretación. Para dar respuesta a esta pregunta, entonces, pues mi objetivo general, en primera instancia es contribuir al campo de la educación infantil en el ámbito de la resolución de problemas haciendo uso de aplicaciones multimediales para dispositivos móviles y para ello me he propuesto tres objetivos. En primer lugar, será describir el rol y la mediación del docente en el contexto de una estrategia formativa que utiliza aplicaciones multimediales para dispositivos móviles. En segundo lugar, identificaré y caracterizaré los elementos estructurales con que debe contar una aplicación multimedial para, en efecto, favorecer la resolución de problemas en niños entre los 5 y 6 años. Y pues para poder dar respuesta asertiva a estos dos propósitos, tendré también que identificar y determinar las estrategias que utilizan los niños entre 5 y 6 años para resolver problemas cuando están mediados por dispositivos móviles. El marco teórico de esta propuesta de investigación básicamente se orienta en dos grandes ejes temáticos. El primero de ellos es las TIC en la educación, desde donde tendremos que comprender qué es el aprendizaje móvil y definir qué son dispositivos y qué son aplicaciones móviles. En este gran eje temático también tendremos el aprendizaje multimedial, desde donde se definirá qué es la multimedia y qué es el diseño multimedial. Y el segundo gran eje temático son las habilidades cognitivas, donde se tendrá que comprender qué son habilidades cognitivas en niños entre los 5 y 6 años y, por supuesto, qué es la habilidad de resolución de problemas. Entonces, comencemos. Hablar de las tecnologías de la información y la comunicación y su integración en la práctica educativa, pues necesariamente nos atañe o nos permite hacer referencia a la repercusión y vínculo que tienen estas tecnologías en el contexto de la sociedad de la información. Como les contaba ahorita, a pesar de que no fueron concebidas en campos netamente educativos, pues impactan nuestro campo y de esta manera nos exige pensarnos un nuevo paradigma educativo que permita consolidar fuertemente el vínculo entre cultura y educación. En este orden de ideas, entonces, menciono a la UNESCO, ellos hablan de las características que requiere quizá ese nuevo paradigma del siglo XXI, ellos hablan de la personalización, la focalización de los resultados de aprendizaje, ampliación de tiempos y espacios, nuevas experiencias de aprendizaje, construcción colaborativa de conocimientos y la gestión del conocimiento basada en la evidencia. Podríamos hablar aquí, entonces, de cuál es el papel que tienen las tecnologías de la información y la comunicación y tal vez también las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento que, aunque no tan conocidas, tienen especial relevancia en este contexto. Vamos a definir, entonces, qué se entenderá en este proyecto por aprendizaje de dispositivos móviles. En primer lugar, el aprendizaje móvil o el M-Learning es una reciente teoría sobre el aprendizaje que aún se considera que está en fase embrionaria, sin embargo, pues, existen diferentes posturas que, como pueden evidenciar ustedes, todas ellas se centran en los conceptos de movilidad, ubicuidad y aprendizaje continuo. En cuanto a los dispositivos móviles, me ligo a la propuesta de la UNESCO que dice que los dispositivos móviles son digitales, portátiles, controlados por lo general por una persona y no por una institución, que tienen acceso a internet, capacidad multimedia y, pues, que tienen gran número de tareas y pueden generar diferentes tipos de aplicaciones, la mayoría de ellas relacionadas con la comunicación. De esta manera, entonces, podremos comprender que las aplicaciones móviles son entornos de diseñados para dispositivos móviles que tienen diferentes fines y usos y que generalmente son multimediales. Al hablar de dispositivos móviles, les he mencionado mucho la palabra multimedia, entonces, pues, definámosla. De acuerdo con Richard Meyer, que es uno de los más importantes ponentes de esta teoría, dice que la multimedia es la vinculación de palabras e imágenes para dar a entender un mensaje y esto está orientado en la manera en cómo opera la mente humana, ¿cierto?, que según Richard Meyer se hace a través del canal visual y verbal. Richard Meyer identifica también una pregunta que orienta su investigación y es cómo adaptar el contenido multimedia para enfatizar en el aprendizaje del ser humano. Él habla de dos enfoques, el enfoque centrado en la tecnología y el enfoque centrado en el estudiante. Él se ha orientado básicamente a hacer investigaciones sobre el enfoque orientado al estudiante bajo la pregunta que les he comentado ahorita, que es cómo lograr que esas tecnologías favorezcan el aprendizaje móvil, perdón, el aprendizaje humano, es decir, no fortalecer la tecnología, sino fortalecer el uso para permitir el aprendizaje. En esta investigación, pues, también me centraré en el enfoque hacia el estudiante. Y por último, entonces, las aplicaciones multimediales son entendidas como la relación espaciotemporal de esos objetos multimediales que ya les expliqué que es conjugación de palabras y texto. Por otro lado, entonces, definamos qué son las habilidades cognitivas y también la resolución de problemas. Para comprender qué son las habilidades cognitivas, tendremos que entender primero qué es una habilidad. De acuerdo con The American Heritage Dictionary, una habilidad es la cualidad de ser capaz de hacer algo. Y la cunsa nos dice que son las habilidades cognitivas, son las distintas capacidades intelectuales que demuestran los individuos al hacer algo. Carroll nos dice que cualquier habilidad que implique el desarrollo de una tarea cognitiva ha de ser considerada como una habilidad cognitiva. De esta manera, entonces, podremos resolver la pregunta de qué es la habilidad de resolución de problemas. Pero antes de identificar qué es la habilidad de resolución de problemas, partamos de qué es un problema. De acuerdo con Dunker, cuando un ser vivo tiene un objetivo, pero no sabe cómo alcanzarlo, es decir, cuando no se puede pasar de la situación dada a la situación deseada mediante la acción, sino que hay que mediar a través del pensamiento, se considera que eso es un problema, una tarea que hay que resolverse. De esta manera, Bach y Caratas nos dicen que la resolución de problemas es una habilidad que utilizamos todos los días y que es una habilidad que utilizaremos no solamente todos los días, sino a lo largo de la vida. En este marco, entonces, habrá que decir que los problemas, de acuerdo con Meyer y Wittrock, son de cuatro tipos, definidos e indefinidos, y cotidianos y no cotidianos. De acuerdo con estos dos autores, los definidos son aquellos donde la meta alcanzar y la manera como se logrará la meta están claramente establecidos, mientras que los indefinidos no, y los cotidianos son aquellos que requieren un proceso rutinario para resolverse, mientras que los no cotidianos nos exigen crear nuevas estrategias. Normalmente, la escuela se centra en los problemas definidos y cotidianos, mientras que la vida real nos presenta casi siempre problemas indefinidos y no cotidianos. Por último, entonces, en el contexto de la primera infancia, la evidencia indica, según Sterbeck, que el medio, ambiente, la motivación y la formación pueden afectar profundamente las habilidades cognitivas. Entenderemos, entonces, que a mayor nivel de resolución de problemas es posible que se genere las bases para el aprendizaje futuro, la participación oportuna en la sociedad y el desarrollo de actividades de carácter personal propias de la sociedad de la información. Por último, entonces, de acuerdo con Mekebom y Guzman y Saiz y Román, ellos nos dicen que los niños, al resolver problemas, realizan básicamente cinco fases. La primera de ellas es la definición de la tarea, perdón, cuatro fases, la definición de la tarea, la focalización y atención, supervisión y autorrefuerzo, y por último la evaluación o comparación. Finalmente, esto se traduce en que se preguntan qué tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, si lo estoy haciendo, si está funcionando y, finalmente, cuando lo resolví, qué fue lo que hice para haberlo resuelto y si sí funcionó lo que realicé. En cuanto al estado del arte, me fue posible identificar tres grandes ejes temáticos de investigaciones que se asocian con el objeto de estudio de mi proyecto de investigación. En primer lugar, investigaciones sobre educación y uso de dispositivos móviles en niños, pero en este caso mayores de siete años, referencio aquí algunas de las investigaciones de autores. Otro eje temático fueron investigaciones sobre uso de dispositivos móviles en niños menores de seis años, que sería el grupo de personas con el que yo trabajaría, pero en otros campos, enfoques desde la educación de la salud, el autocuidado o, digamos, más generales, como qué tipo de aplicaciones se ofrecen en las diferentes tiendas de carácter educativo, digamos como para registrarlas, pero no en el marco de la resolución de problemas. Y el tercer gran eje temático, pues no son investigaciones como tal, pero son proyectos y experiencias de uso, pues que sí se preocupan por cómo esas estrategias que hagan uso de dispositivos móviles pueden influir en la formación de niños de diferentes edades, entre los cuales por supuesto está el mío, pero digamos que no son preguntas de investigación concretamente, sino experiencias y proyectos. En cuanto a la metodología del proyecto, pues tendré un diseño de teoría fundamentada, en el marco cualitativo, y la idea es basarme en el sistema emergente y de codificación abierta, quiere decir esto que a medida que empiece a realizar el trabajo de campo, pues empezarán a emerger las categorías y las relaciones que más adelante les explicaré. El grupo con el que trabajaré, como les he anunciado anteriormente, será un 25 niños entre los 5 y 6 años pertenecientes al grado de preescolar de una institución educativa de la ciudad de Medellín. Y en cuanto a las aplicaciones multimediales móviles para el estudio, pues he creado una matriz que me permita seleccionar las aplicaciones con las que trabajaré. Entre ellas está entonces que el idioma debe ser español latino, la publicidad debe estar desactivada o debe ser nula, quiere decir que no debe presentar parches que obliguen a los niños a acceder a otras aplicaciones y los saque del entorno. Debe tener elementos multimodales y multimediales, quiere decir esto que debe haber una relación espaciotemporal entre texto, imagen y sonido. Debe presentar un desafío cognitivo para los niños a través de las actividades, retos y niveles que tenga la aplicación. Debe ser una aplicación que dentro de su descripción haga énfasis en la resolución de problemas a partir de las situaciones, tareas, estrategias y retroalimentación que le presente al usuario. Y por último, pues algo más de orden logístico, pero que por supuesto tendré que tenerlo en cuenta, debe estar dentro de la clasificación educativa, que sea para niños mayores de 4 años, ojalá especialmente 5 y 6, que sea una aplicación gratuita y que sea disponible para el sistema operativo Android, puesto que las tabletas con las que se trabajará serán de la dotación que hace el gobierno colombiano, que son de tipo Galaxy y trabaja con este sistema operativo. En cuanto a los métodos de recolección de la información, pues como ustedes sabrán, los instrumentos lo que permiten es dar respuesta a esos objetivos o a esa gran pregunta, entonces aquí los relaciono. Como les comenté, mi primer objetivo es describir el rol y la mediación del docente en el contexto de una estrategia que utiliza aplicaciones multimediales para dispositivos móviles para favorecer la resolución de problemas en niños entre 5 y 6 años. Para eso entonces daré uso de la observación y de entrevistas. En cuanto a la observación, tengo que decir que se grabará. En ese orden de ideas entonces será moderada en la presencialidad, pero será pasiva en la revisión de este material de archivo que quede. La idea entonces de la observación para dar cumplimiento a este objetivo es observar los comportamientos, interacciones, acciones, procesos y estrategias de los maestros al hacer uso de aplicaciones multimediales para dispositivos móviles con sus niños en un proceso de formación. En cuanto a las entrevistas, en este caso pues serán entrevistas dirigidas a los maestros para dar cumplimiento a este objetivo, también se grabarán y se preguntará por las características de la aplicación con la que los maestros también observan, pues finalmente están dentro del proceso, hay características de la aplicación con la que ellos notan que los niños logran mayor identificación, logran o favorecen la resolución de problemas en sus niños y además también se preguntará por las acciones, métodos y mediación del maestro en esa estrategia. Serán preguntas, será una entrevista semiestructurada y las preguntas serán estructurales en la medida en que se le preguntará al maestro por categorías. La idea no es darle las categorías al maestro, sino que ellos puedan identificar categorías de análisis que después a mí, desde la teoría fundamentada, me permitan crear grupos de análisis y también de contraste donde los maestros identifiquen diferencias y similitudes en el proceso en el que estarán inmersos. El segundo objetivo, como recordarán, o si no recuerdan yo se los recuerdo, es identificar y caracterizar los elementos estructurales que debe tener una aplicación multimedial para dispositivos móviles con el fin de favorecer la resolución de problemas en niños entre los 5 y 6 años. Para ello entonces, van a notar que algunos instrumentos van a aplicarse con la idea de dar respuesta a varios objetivos, pero pues esto no es problemático. Utilizaré también allí la observación, entrevistas y una lista de chequeo. En este caso, la observación me servirá para identificar comportamientos, interacciones, reacciones y actitudes, ya no solamente de los maestros, sino también de los niños, a la hora de utilizar esas aplicaciones. ¿Con qué elementos se sienten más a gusto? ¿Qué comentarios se hacen? Bueno, en cuanto a las entrevistas, en este caso se harán para los niños utilizar el método clínico piagetiano, puesto que parto de la idea que la investigación con niños, por supuesto, no es igual que con adultos. En este orden de días, entonces, el método clínico piagetiano lo que nos propone es crear una entrevista, pero la clave no está tanto en las preguntas iniciales con las que lleguemos, sino cómo se le da un hilo a esa conversación, ¿cierto? Como de las respuestas que los niños empiezan a dar, crear unas preguntas que nos permitan obtener mayor información. Y se les preguntará, pues, por las características de la aplicación con la que ellos se sienten más identificados, las dificultades, preferencias, asociaciones que asumen a la hora de usar la aplicación. Y en cuanto a la lista de chequeo, lo que se espera es que se realice por tres personas diferentes, digamos, para que pueda tener validez. Y se realizará esta lista de chequeo con el fin de identificar las acciones, preferencias, satisfacción, estrategias que utilizan los niños a la hora de resolver problemas mediados por una aplicación multimedial. Por último, el tercer objetivo, que es determinar las estrategias que utilizan los niños al hacer uso de aplicaciones multimediales para dispositivos móviles. Entonces, utilizaré también la observación. Por supuesto, las entrevistas y, por último, una matriz de valoración en cuanto a la observación. La idea es observar las acciones y procesos desarrollados concretamente por los niños cuando están resolviendo los problemas en una aplicación multimedial para dispositivos móviles. En cuanto a las entrevistas, la idea es preguntar por las acciones y procedimientos que los niños utilizan a la hora de resolver problemas. También será, pues, concretamente a los niños a través del método clínico piagetiano. Y, por último, la matriz de registro que se construirá basada en la definición de habilidad de resolución de problemas para niños, que ya se las expliqué ahorita, con el fin de identificar esas estrategias que utilizan los niños cuando están resolviendo problemas en dispositivos móviles. Por supuesto, tendré que tener en cuenta unas consideraciones éticas, pues, estoy trabajando con niños. La idea es contar con el consentimiento informado de los padres y el asentimiento de los niños. Ninguno de ellos estará obligado a participar en la investigación. Si alguno de ellos quiere desistir del proceso, en cualquier momento lo puede hacer. Y la idea es que la participación en la investigación no esté ligada de ninguna manera a una nota o a una valoración o a un estímulo académico, digamos como para no restringir u obligar su participación. Bueno, ahora les hablaré de las etapas de la investigación en primer lugar. En primer lugar, tengo que decirles que la idea de esta metodología es que se dé a través de dos ciclos. En primer lugar, el ciclo uno de presentación, donde se espera realizar, por supuesto, la presentación del proyecto con la comunidad con la que se espera desarrollar, un acercamiento inicial, la identificación de los potenciales participantes, los consentimientos informados de los que les hablaba ahorita y los acuerdos de espacios y horarios. En segundo lugar, los encuentros, digamos que allí está el centro de la recolección y el análisis de la información. Del encuentro uno al tres, pretendo entonces realizar un diagnóstico rápido participativo, donde podamos evidenciar cuáles son los saberes previos y el estado de alfabetización, tanto de los niños con los que trabajaré, como de los maestros, que por supuesto hacen parte importante de esta propuesta. Y del cuarto al decimo quinto encuentro se hará la intervención. Cada encuentro tendrá una duración de aproximadamente dos horas, dentro de las cuales haré uso del ciclo de aprendizaje de San Martín y Horvá, que ahorita se los explicaré con más detalle. Y la idea entonces es que a partir de cada uno de esos encuentros empiecen a emerger las unidades de análisis, la codificación de los datos, las categorías de esas unidades de análisis, la relación y creación de grupos y subcategorías, la comparación y establecimiento de relaciones entre todas esas categorías que emerjan y pues por último esperemos que sí la teoría sustantiva, que finalmente deriva de la creación de una hipótesis que dé respuesta a esa pregunta y la explicación de esa hipótesis. Como se los prometí, les explico el ciclo de aprendizaje, que de acuerdo con Horvá y San Martín se dan cuatro momentos. Exploración, donde se sitúa al estudiante, introducción de nuevos conocimientos, donde se dice que se construye el conocimiento como tal, la estructuración, donde se hace una síntesis de esa construcción y por último la aplicación y generalización, donde se les da la posibilidad de que apliquen eso que ya construyeron. Para finalizar, ¿cuáles son las contribuciones que me propongo hacer con este estudio en primer lugar? Propongo con este estudio aportar a la creación de políticas públicas en primera infancia y TIC en Colombia, que como les decía en el contexto inicial se evidencia una falta de políticas públicas que vinculen estos dos grandes ejes temáticos, la primera infancia y las TIC. En segundo lugar, generar un estudio que le permita tanto a diseñadores como ingenieros desarrolladores de aplicaciones educativas, pues crear aplicaciones que realmente respondan a las necesidades formativas que tenemos en Colombia. También generar un estudio que le posibilita a los maestros identificar cuáles son esas estrategias o esos momentos o esas consideraciones que deben tener en cuenta a la hora de utilizar estrategias mediadas por dispositivos móviles en primera infancia. Y por último, también unas orientaciones que les permitan tanto a directivos como a administrativos tomar decisiones a la hora de adquirir aplicaciones móviles o presentarse a un proyecto estatal que les permita, digamos, acceder a la dotación de este tipo de dispositivos. Muchas gracias. Bueno, ahora nos disponemos a escuchar el interrogatorio por parte de los jurados a la estudiante. Primero, invitamos a la profesora Ana Roga a iniciar, pues, como el ciclo de preguntas al estudiante Sara Carmona. Hola Sara, a tu gusto. ¿Se escucha bien? Hola. Hola. Hola, profesora. ¿Cómo está? Todavía no la vemos. ¿Nos espera un momentico? Ya. ¿Ya? 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 Hay un elemento que tú consideras dentro de tu investigación que es el maestro y ahí me preocupa un poco y quiero ver cómo tú estás recuerdando, porque el rol del maestro en este caso es clave al momento de integrar esta tecnología, porque lo que estás midiendo tú, en qué medida las estrategias que él utilice van a llevar a que este recurso que van a utilizar los chicos, van ellos finalmente a resolver problemas con este recurso y describe muy bien todo el proceso, cómo vas a seleccionar, qué vas a considerar para seleccionar tu aplicación, pero no me queda claro de las características de ese agente clave frente al contexto de uso de esa tecnología. Ahora, lo que me preocupa es que encuentres un recurso gratuito para que cumpla con las características que tú andas buscando. Entonces, si eso de una u otra manera tú lo tienes en consideración para que no se provoque una dificultad al momento de medir lo que efectivamente tú estás queriendo medir. Entonces, eso es lo que me gustaría saber. Bueno, profe, pues realmente la matriz se construyó con características que se necesitan, con sugerencias que me dieron tanto usted como el profesor Cártul, pero también características reales, ¿cierto? Ya tengo como una pequeña base de datos de aplicaciones que cumplen con estas características, pero por supuesto lo que usted dice es totalmente cierto. La clave allí será cuál es la estrategia que utiliza el maestro para que finalmente el uso de esas aplicaciones y dispositivos pues tenga el uso adecuado y favorezca en efecto la resolución de problemas, que eso es lo que emergerá del trabajo de campo. Ahora tú vas a necesitar educadores con una capacitación previa frente a este tema, porque una cosa es la tecnología, cómo llevamos la tecnología al aula, pero tú también estás hablando de otro tema que es la mediación. ¿Cuán hábil es el profesor, el educador con el que vas a trabajar para mediar aprendizaje, para que esos aprendizajes realmente sean significativos frente al contexto de tu investigación? Y además la orientación que tú vas a dar, o sea, el trabajo con tecnología, ¿por cuánto tiempo los niños van a estar expuestos a esta tecnología? Creo que son dos meses de trabajo, y esos dos meses de trabajo en experiencias pedagógicas que duran cuánto tiempo, y eso un poco hay que acotarlo para que efectivamente tú tengas lo que esperas medir, porque presentan al final estas proyecciones ambiciosas desde el punto de vista de una política pública con un estudio a un grupo reducido, se habla también de aportar a las empresas que desarrollan este tipo de aplicaciones. Entonces, ¿en qué medida? Todos queremos lo mejor, pero ¿en qué medida tú estás velando? Porque efectivamente eso vaya a ocurrir, o sea, ¿cómo estás resguardando? Para que efectivamente tengas el logro que tú esperas. Eso es lo que me preocupa en este minuto. Bueno, pues yo creo que como cualquier proyecto de investigación está susceptible a que sea verificado por otras personas, que sea replicado o no, ¿cierto? Vamos a ver cuáles son los resultados que este estudio arroja que en efecto posibiliten dar una orientación. Yo creo que la idea no es que de este proyecto surjan políticas públicas, o surjan unos lineamientos definitivos de cómo se deben desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles, pero sí movilizar este campo, ¿cierto? Y aportar un pequeño paso sobre el descubrimiento en este campo que permita abrir las condiciones para que se hagan otras investigaciones, pero que también nuestras políticas públicas las consideren, ¿cierto? Digamos, empezar a abrir ese campo y aportar, puede ser algo pequeño, pero significativo en el planteamiento tanto de políticas como en el desarrollo de aplicaciones multimediales, puesto que tenemos una dotación muy fuerte, como se les he explicado al principio, pero en la dotación realmente no hemos logrado contundentemente algo formativo, ni un cambio en el paradigma educativo, ni un cambio en el uso ni estrategias de los maestros, entonces aportar en alguna medida, por lo menos una movilización en ese sentido. Ok, gracias. No tengo más preguntas. Gracias, profe. Muy buenas tardes, buenas tardes, Ana. Buenas tardes, profesor Ana. Bueno, celebro en gran medida el cambio y los ajustes que le has podido brindar al proyecto desde la versión que pudimos evaluar y que tuvimos la posibilidad de leer y que le hayas hecho y considerado como las distintas observaciones que te pude haber compartido. Pero los nuevos cambios me generan una serie de inquietudes y comenzaré no necesariamente puede ser por el asunto de fondo, sino por un asunto de forma y tiene que ver específicamente con la selección o la elección de la aplicación con la que finalmente vas a trabajar. Dentro de la construcción, la elaboración de esta matriz de consideraciones que es bastante grande, ¿cierto? Y que eventualmente, y atendiendo igualmente la duda que le genera la profesora Ana, tener la posibilidad real de encontrar esa aplicación que cumpla específicamente con todos esos criterios, considerar la posibilidad de realizarla, de elaborarla, que seas tú específicamente quien haga la aplicación y con eso en gran medida puedes resolver buena parte de esa primera parte, aprovechando justamente los desarrollos de software que nos permiten elaborar la aplicación. Eso podría en buena parte adelantar el asunto. Porque en la medida que haya una elección, no pensemos que sea así, pero que eventualmente no sea la adecuada, podríamos incluso estar generando observaciones, anotaciones, basado simplemente en un error de elección de esa aplicación, ¿cierto? Te vas a jugar básicamente todo el asunto en torno a eso. Lo otro tiene que ver específicamente con el montaje, con el diseño de la estrategia. Entiendo que no van a ser los profesores quienes de manera libre van a escoger o determinar cuál va a ser la estrategia de uso de esa aplicación, de esa aplicación en particular con los estudiantes, sino que serás tú quien diseñe finalmente la aplicación tratando de cubrir cada uno de estos aspectos asociados específicamente con la habilidad para resolver problemas, ¿correcto? ¿Ahí sí? Bueno, realmente no, porque la idea no es crear una estrategia como la estrategia única, ¿cierto? La única verdad, como esta es la estrategia que funciona para hacer, la idea es generar con los maestros, por supuesto, porque su voz es sumamente importante, no habrá que desconocer los saberes previos y la experiencia que ellos tienen desde su saber hacer y su saber teórico, generar una estrategia. Digamos que yo les llevo una propuesta que sea en el marco de un proyecto de aula, que sea concertado con los estudiantes, que se basen los ciclos de aprendizaje, pero por supuesto ellos tendrán que hacer elecciones propias a la hora de intervenir, ¿cierto? No será una estrategia que yo lleve y les diga, bueno, ustedes aquí tienen que hacer esto, porque finalmente la idea es observar cuál es su lugar, cómo ellos posibilitan que el uso de estas aplicaciones favorezcan la resolución de problemas en niños. Ok, me estaba basando básicamente en la pregunta de investigación, ¿cierto? Es precisamente por eso. Bueno, ahí me surgen dos aspectos, uno será en función del tiempo específicamente que te dé para conseguir el diseño por una parte y luego la puesta en marcha, la experimentación propiamente de la estrategia, pero estoy seguro que lo vas a poder hacer. Y lo otro que tiene que ver específicamente con la matriz de caracterización, la que se va a generar en la parte final, que va a ir de la mano específicamente con el asunto de la resolución de problemas, de alguna forma como lograr, pues y pienso que también será en las partes siguientes de la investigación, en el desarrollo de tu trabajo, donde tendrás la posibilidad de recoger una mayor cantidad de información teórica asociada específicamente con el asunto de resolución de problemas como habilidad, de tal forma que no, que puedas cruzar específicamente todos esos elementos que potencialmente van a emerger a lo largo del trabajo y de la caracterización con los docentes, contrastarlo con toda esa información teórica que se encuentra disponible específicamente con el asunto de la habilidad para resolver problemas, pero pienso que eso se dará a lo largo del trabajo. Y una vez puedas consolidar de mejor manera en el marco teórico, en realidad estoy muy contento con el tipo de propuesta que presentas ahorita en comparación con la que habíamos podido discutir y conocer previamente. Felicitaciones. Gracias. Agradecemos a la estudiante Sara y a los profesores Ana y Cártul a quienes invitamos a deliberar. Al auditorio presencial y virtual lo invitamos a escuchar la cuarta ponencia.